¿Dónde está la polilla, pichea? Fútbol, empezó esa. ¿Tú ha empezado? Una polilla... Hazle caña, cabanea. ¿Qué? One, two, three. La polilla había en la pared... No, por ahí no era. ¿Cómo era? ¿Qué tal a gente? Ay, 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 ¿dónde está ahorita una polilla? La polilla había en la pared Y luego yo la maté Y con esa polillita Hice una pastillita de avecreen Avecreen pa'l puchero Avecreen pa' después comer Avecreen pa' la cena Avecreen pa' los vistes Una polilla había en el suelo Y luego yo la pisé Y con esa polillita Hice dos pastillas de avecreen ¡Ahora, otra vez! Avecreen pa' la cena Molillita, ven pa' acá Que te voy a rematar Y con el avecreen que saque Y hace una combi Aaaaaaah La polilla, ¿dice? La polilla, ¿dice?